venga vamos si lo que me ha olvidado es esto lo podemos llevarme el revólver porque creo que allí hay más no va a la tema no voy a matar el cuchillo vamos venga vamos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡William! ¡Esto termina ahora! ¿Qué es esto? ¡That was my husband! ¡She is my creation! ¡Je! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡William! ¡Oh! 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 ¡Anette! No! No! I got this. You should take care, Sherry. You don't know what you're up against. I have a pretty damn good idea. Whatever you do. Don't stop until it's finished. Trust me. This is... ¡Adiós! ¡Mierda, no tengo hueco! ¡Adiós! Hostia, que me ha hecho daño. Oh oh. Pero me tengo balas. La recarga tira. Uy, no. Yo he fallado una granada. Oh oh. Yo he fallado una granada. No. 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 ¡Ah! ¡No hay por su! ¡Ah! ¡No hay por su! ¡Ah! ¡No hay por su! ¡Gracias! Bien, vamos a coger las cosas. Lo sé, lo sé. Me llevo todo. ¿Eso qué es? Oh, no me cabe la granada. Me refiero la granada. Me he quedado una granada flash por coger ahí. Perfecto. Largamos ya. Maldito dicho, lo que me ha hecho gastar de balas y de granadas. Que da pobre. Tengo que volver a Sherry. ... ... Si, ya lo sé. Que no tengo la llave. Ahora me la dan. ¡Suscríbete al canal! ¿Sheri? ¿Cómo estás? Ok. Pero no te parece tan bien. ¿Mamá? Hey, mira la pantalla. Oh, gracias Dios. ¿Sheri va a estar bien? She'll be weak for a little while, but... Yes. She's free of the G-virus. Did you hear that? Ah! 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 What happened to her? She was attacked by the ones... Don't... Don't worry about me. Take my daughter to safety. I'm sorry, Sheri. I'm sorry, Sheri. For everything. Your life is what is important. We can't just leave her here. You're right, we can't. Attention. Unauthorized removal of a level 4 virus detected. The cellulop... What does that mean? It's a self-destruct coat. In case the G-virus leaves the building. Please... Save my daughter. No! No! Sheri. No! No! Sheri, you have to say goodbye to your mom. Mom, please say goodbye. No! 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 Mom! You were right about this jacket. I'm so lucky to have you. Thanks. We can talk more about that later. We gotta hurry now. Come on. Come on. Vámonos. Hay que salir pitando que esto se cae. Ah, cachos. Perfecto. Vámonos, Sheri. Corre, corre, corre. Revolver. Ocelot. Vámonos. Hay que salir del caos. Hay que salir del lugar. Vamos conmigo. ADIZ. Encuentro. El de la descripción. ¡Muy bien! El de la descripción. El de la descripción. Use el segundo elevador. Para evacuar. Encuentro. A la descripción. Suas oraciones. El de la descripción. El de la descripción. El de la descripción. ¿Claro? Sí. Gracias por ser tan bonita conmigo. Por ayudarme. Estoy muy feliz de conocerte. Estoy muy feliz de conocerte también, Sherry. Pero salve tus cosas hasta que te salga de este lugar. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!